Estaban solos. Los homicidios andaban en el rango de 400 mensuales y logramos disminuirlos el Teniente Coronel Julián Leizable y su servidor a 20. Un trabajo muy largo, muy difícil, no fácil. Fue una época muy peligrosa. Siempre dijimos que Genaro García Luna estaba metido en la cochinada. Yo obtuve enfrentamientos muy duros con Genaro García Luna hasta que logré sacar a la Policía Federal de Ciudad Juárez y logramos bajar el índice delictivo cuando la sacamos 30%. Yo soy de los que creo que la seguridad pública debe estar a cargo fundamentalmente a los policías locales. Y les voy a dar una razón muy sencilla. Son los que tienen hijos, los que tienen hermanos, los que tienen papás, los que tienen intereses para que su ciudad esté en paz. ¿Lo logramos? Logramos no fácilmente, como se los dije, y cuatro veces he sido precandidato.